Se habla bastante de Exelon, una red de espionaje que permite interceptar todas las comunicaciones. El día 5 de septiembre del 2001, en pleno del Parlamento Europeo, aprobó una resolución histórica donde denunciaba la existencia de una red de espionaje de las comunicaciones operadas por Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Su denuncia cayó en saco roto apenas seis días después, el 11 de septiembre. Al-Qaeda atentó contra los Estados Unidos. Todos los países se unieron a la guerra contra el terrorismo provocada por George W. Bush y para luchar contra el terror. Exelon es una arma esencial. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido firmaron un tratado altamente secreto. Estados Unidos y el Reino Unido. United Kingdom, United States of America. Este acuerdo, rubricado en 1948 y oculto hasta 1999, se unieron Canadá, Australia y Nueva Zelanda como países terceros. Los Estados Unidos y el Reino Unido ya contaban con una larga trayectoria de cooperación en materia militar y de espionaje que durante la Segunda Guerra Mundial se afianzó hasta el punto de compartir ambos países los éxitos criptográficos logrados al desenmascarar, entre otras, la clave de los nazis en la máquina Enigma o la japonesa Púrpura con la firma de aquel pacto de posguerra. Lo único que quisieron Estados Unidos y el Reino Unido fue perpetuar su acuerdo. Un acuerdo total de colaboración ante la nueva era que se iniciaba. La guerra. Durante los años 50 y 60, los países firmantes del Pacto de Ucusa aprovecharon el potencial militar de espionaje, de señales puesto que en marcha antes de la Segunda Guerra Mundial y lo siguieron explorando para vigilar al enemigo soviético y sus aliados del Pacto de Sovia. Grandes antenas de alta frecuencia para escuchar comunicaciones por radio junto a los partilugios tecnológicos para interceptar los cables submarinos sirvieron a esas naciones para escuchar la URSS, así como para vigilar el potencial armamentístico nuclear ruso y de sus países satélite. Eitzelon nace en los años 70. Sin embargo, las comunicaciones avanzaron y en la década de los 70 se lanzaron los primeros satélites comerciales destinados a las comunicaciones civiles. Fue entonces cuando nació la llamada Red Espía. Eitzelon. Varias naciones habían coordinado sus esfuerzos para lanzar los primeros satélites, Intelsat, a los que seguirían otras redes como Inmarsat, Eutelsat, Arabsat, etc. Diversos autores que habían investigado este caso durante los últimos años ya han demostrado que cada vez que se lanzaba un nuevo satélite, Intelsat, los países del tratado, Ucusa, respondían instalando un gigante en una de sus bases de espionaje. El sistema Eitzelon se equipó con coordinadores a los que se denotó de un programa denominado Diccionario, que servía para seleccionar los mensajes interceptados en función de diversas palabras clave. Algo bastante similar a la función de los buscadores de Internet, para los países del tratado, Ucusa, era necesario poner en marcha un sistema automatizado de agilizar el trabajo a sus empleados. Hasta ese momento, criptólogos militares, traductores y analistas trabajaban en decenas de bases por toda la tierra para interceptar, criptoanalizar, traducir y producir informes de inteligencia para las autoridades de los países anglosajones. Pero la burocracia, junto al aumento de las comunicaciones, hacía imposible mantener un sistema manual por más tiempo. Y se dedicó, se decidió a implantar uno automatizado que la ingente de cantidad de mensajes interceptados y seleccionara sólo aquellos que pudieran ser interesantes para los analistas. Con el avance de la economía, también se fueron implantando mejoras en el programa Echelon, que actualmente permite a los países del tratado Ucusa operar sus bases de espionaje vía satélite prácticamente por control remoto. Es el caso, por ejemplo, de la base neozelandesa de White Hoppe, como desveló el escritor Nick Hackett y Secret Power, que recién publicarían en Nueva Zelanda. Así pues, sólo desde unas cuantas bases espías se puede encontrar el lujo de información interceptada y clasificada por programas de inteligencia artificial. Actualmente, analistas y técnicos dominan este y muy pocas bases en un trabajo altamente automatizado que antes tenían que desarrollar, centenares de especialistas en cada puesto de interceptación. Las bases principales del sistema Echelon se encuentran en la sede de la Agencia Nacional de Seguridad, N.S.A. en Fort George Made, Maryland, y en la base británica de Menwy Hill, al norte del condado de York City, Inglaterra. Echelon, la parte y el todo. En realidad, el nombre Echelon sólo designaría la sección de espionaje de señales. SeaGens, Signals Intelligence, dedicada a interceptar las comunicaciones vía satélite, Sin embargo, la literatura actual y los documentos del Parlamento Europeo identifican la parte con el todo, y así denominan Echelon a toda la red de espionaje, que en realidad se llama Sistema de Espionaje de Señales de los Estados Unidos. United States Seating System, USSS, bajo las siglas USSS, se engloban la poderosa Agencia Nacional de Seguridad, NSA, norteamericana, varios departamentos de la CIA y áreas de la Armada y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, a la misma operación. Se unen los países integrantes del Acuerdo UCUSA, el Reino Unido, como contraparte de los Estados Unidos, vinculó al GCHQ, Government Communication Headquarters, su agencia SIGIT, a esta red. Asimismo, las agencias de inteligencia de Canadá, Australia y Nueva Zelanda también están integradas en el mismo sistema, usan los mismos protocolos y colaboran diariamente en las actividades de interceptación, procesando y analizando la información. Los Estados Unidos han clasificado recientemente varios documentos en los que reconocen la existencia de Exelon. Otros países integrantes de la red de espionaje global han reconocido públicamente su vinculación al Tratado de UCUSA. El Parlamento Europeo, su historia, la resolución del pasado 5 de septiembre del 2001, dijo que ya no puede caber duda a nadie sobre la existencia de Exelon, o como quiera que se llame esta red. La Eurocámara recomendó a los ciudadanos encriptar sus comunicaciones para evitar espionaje. Asimismo, pidió a los Estados miembros de la UE que promovieran acciones para impedirlo. Desde el 26 de marzo del 2002, el Ministerio de Ciencia y Tecnología Español recomienda oficialmente a los ciudadanos que encripten sus correos electrónicos, la Constitución y la Constitución Española reconoce la inviolabilidad de las comunicaciones como un derecho fundamental.